Tengo que aprovechar este momento Porque pronto va a ser más Y debo esperar que pase el tiempo El rango de amor Desde el tiempo deja dormir Mi vida no es mi vida Me espero contigo Debería mi corazón Te siento en el viento Cada vez que estás sola Recuerdo todo el amor Desde el encuentro Tengo que aprovechar este momento Nos vemos en el viento Que se enamor Requeamos de todo el cuerpo Debería mi corazón Debería mi corazón Desde el viento de los vecinos Sin ti no es mi vida Me espero contigo En el viento de los vecinos ¡Gracias! ¡Gracias!